Muchachos, ¿saben a quién vine a visitar hoy? A la pequeña Leila. ¿Qué onda? ¿Me acompañas? ¡Vámonos! Hola Leila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi chiquito? Ay, yo lo sé. ¿Qué? ¿No me quieres? ¿Sí? Oye mi chiquita, te están manejando la herida, porque tú es una herida bastante, yo lo sé, bastante fea. Entonces, tienen que pasar tres días para que puedan ver lo de tu operación. Así que no te preocupes, estás en muy buenas manos. Lo bueno es que estás comiendo, te estás portando muy bien, ¿sí? Échale muchas ganas, chiquitita. Vale. Muchachos, ahora sí les cuento acerca de Leila. Leila está comiendo, es una excelente señal, pero todavía no puede someterse a la operación de su caderita y de las patitas. Orlando, ¿por qué están esperando tanto tiempo? Por la condición que tiene Leila, por el estado anémico que tiene Leila, Leila no aguantaría una operación. Entonces, sus hematocritos están muy, muy bajos, necesitan que suba, porque los hematocritos es el conteo de glóbulos rojos y sirven para la coagulación. Entonces, con unos hematocritos bajos, la verdad es que sería terrible someterla a operación. La segunda cosa bien importante que tiene Leila es, la herida en la patita es bastante severa. Entonces, lo que están haciendo es, controlando la infección, porque tiene una fuerte, fuerte infección en esa patita. Llevan a dar un periodo de tres días para controlarla. Y en caso de que no se pueda controlar esa infección, muchachos, no les tengo buenas noticias. Le tendrían que amputar la patita a la pequeña Leila. Entonces, así está el panorama. Y pues, si quieres apoyar a la pequeña Leila, realmente no importa con cuánto, el link está en mi perfil. Y lo que realmente importa es que lo hagas de todo corazón. ¿Y ustedes qué? Así no puedo manejar yo. Cami, Coco, la niña preciosa y Manchita. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por el apoyo. La verdad es que lo aprecio, lo aprecio muchísimo. Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo a todos. ¿Ya vieron esta cosa hermosa? La pequeña Aliza.